La colmena de Camilo José Ceda Capítulo cuarto, dos de tres Al llegar a la boca del metro de Narváez, a pocos pasos de la esquina de Alcalá, Martín se encontró con su amiga la uruguaya, que iba con un señor. Al principio disimuló, hizo como que no la veía. ¡Adiós Martín, pasmado! Martín volvió a la cabeza, ya no había más remedio. ¡Adiós Trinidad, no te había visto! ¡Oye ven, os voy a presentar! Martín se acercó. Aquí un buen amigo, aquí Martín, que es escritor. A la uruguaya la llaman así porque es de Buenos Aires. Este que ves, le dice al amigo, aquí donde lo tienes hace versos. Pero venga hombre, saludaros, que os he presentado. Los dos hombres obedecieron y se dieron la mano. Mucho gusto, ¿cómo está usted? Muy bien cenado, muchas gracias. El hombre que va con la uruguaya es uno de esos que se las dan de graciosos. La pareja empezó a reírse a voces. La uruguaya tenía los dientes de delante picados y ennegrecidos. Oye, tómate un café con nosotros. Martín se quedó indeciso. Pensaba que al otro, a lo mejor, le iba a sentar mal. Sí, hombre, métase usted aquí con nosotros, pues no faltaría más. Bueno, muchas gracias, solo un momento. No tenga usted prisas, hombre, todo el tiempo que quiera. La noche es larga. Quédese usted, a mí me hacen mucha gracia los poetas. Se sentaron en un café que hay en el chaflán y el cabrito pidió café y coñac para todos. Dígale al cenicillo lo que venga. Sí, señor. Martín se puso enfrente de la pareja. La uruguaya estaba un poco bebida, no había más que verla. El cerillero se acercó. Buenas noches, señoras flores. Ya hacía tiempo que no se dejaba usted ver. ¿Va usted a querer algo? Sí, danos unos puntos que sean buenos. Oye, uruguaya, ¿tienes tabaco? No, ya me queda poco. Comprame un paquete. Dale también un paquete de rubio a esta. El bar de Celestino Ortiz está vacío. El bar de Celestino Ortiz es un bar pequeñito, con la portada de color verde oscuro que se llama Aurora, vinos y comidas. Comidas por ahora no hay. Celestino instalará el servicio de comidas cuando se le arreglen un poco las cosas. No se puede hacer todo en un día. En el mostrador, el último cliente, un guardia, bebe su ruin copeja de anís. Pues eso mismo es lo que yo le digo a usted. A mí que no me vengan con cuentos de la China. Cuando el guardia se largue, Celestino piensa bajar el cierre, sacar su jergón y echarse a dormir. Celestino es hombre a quien no le gusta trasnochar. Prefiere acostarse pronto y hacer vida sana, por lo menos todo lo sana que se pueda. Pues mire usted que lo que me puede importar a mí. Celestino duerme en su bar por dos razones. Porque le sale más barato y porque así evita que lo desvalije en la noche menos pensada. El mal donde está es más arriba. Ahí, desde luego, no. Celestino aprendió pronto a hacerse la gran cama, de la que se viene abajo alguna que otra vez, colocando su colchoneta de clean sobre ocho o diez sillas juntas. Eso de prender a las extraperlistas del metro me parece una injusticia. La gente tiene que comer y si no encuentra trabajo, pues ha de apañárselas como pueda. La vida está por las nubes, eso lo sabe usted tan bien como yo, y lo que dan en el suministro no es nada. No llega ni para empezar. No quiero ofender, pero yo creo que el que unas mujeres vendan pitillos o barras no es para que anden ustedes los guardias detrás. El guardia del anís no era un dialéctico. Yo soy un mandado. Ya lo sé. Yo sé distinguir, amigo mío. Cuando el guardia se marcha, Celestino, después de armar el tinglado sobre el que duerme, se acuesta y se pone a leer un rato. Le gusta solazarse un poco con la lectura antes de apagar la luz y echarse a dormir. Celestino en la cama lo que suele leer son romances y quintillas. A Nietzsche lo deja para por el día. El hombre tiene un verdadero montón y algunos pliegos se los sabe enteros, de pe a pa. Todos son bonitos, pero los que más le gustan a él son los titulados La insurrección en Cuba y relación de los crímenes que cometieron los dos fieles amantes, don Jacinto del Castillo y doña Leonor de la Rosa, para conseguir sus promesas de amor. Este último es un romance de los clásicos, de los que empiezan como Dios manda. Sagrada Virgen María, antorcha del cielo empíreo, hija del Eterno Padre, madre del Supremo Hijo y del Espíritu Esposa, pues con virtud y dominio en tu vientre virginal, concibió el ser más benigno y al cabo de nueve meses nació el autor más divino para redención del hombre, de carne humana vestido, quedando su intacto seno, casto, terso, puro y limpio. Estos romances antiguos eran sus preferidos. A veces, para justificarse un poco, Celestino se ponía a hablar de la sabiduría del pueblo y de otras monsergas por el estilo. A Celestino también le gustaban mucho las palabras del cabo Pérez ante el piquete. Soldados, ya que mi muerte, mi suerte me ha puesto en estos apuros, os regalo cuatro duros, porque me deis buena muerte, solo Pérez os advierte para que apuntéis derecho, aunque delito no ha hecho para tal carnicería, que toméis la puntería dos al cráneo y dos al pecho. Vaya tío, antes sí que había hombres, dice Celestino en voz alta, poco antes de apagar la luz. Al fondo del semioscuro salón, un violinista melenudo y lleno de literatura toca apasionadamente las zardas de Monti. Los clientes beben, los hombres whisky, las mujeres champán, las que han sido porteras hasta hace quince días beben Pipermi. En el local todavía hay muchas mesas, es aún un poco pronto. ¿Cómo me gusta esto, Pablo? Pues hínchate, Laurita, no tienes otra cosa que hacer. Oye, ¿es verdad que esto excita? El sereno fue a donde lo llamaba. Buenas noches, señorito. Hola. El sereno sacó la llave y empujó la puerta. Después, como sin darle mayor importancia, puso la mano. Muchas gracias. El sereno encendió la luz de la escalera, cerró el portal y se vino, dando golpes con el chuzo contra el suelo, a seguir hablando con el guardia. Este viene todas las noches a estas horas y no se marcha hasta eso de las cuatro. En el ático tiene una señorita que está a la mar de bien. Se llama la señorita Pirula. Así cualquiera. La señora del entresuelo no les quita ojo de encima. Y de algo hablarán cuando no se separan. Fíjate, cuando el sereno tiene que abrir algún portal, el guardia lo espera. El marido dejó el periódico. También tienes ganas tú de ocuparte de lo que no te importa. Estará esperando a alguna criada. Sí, claro. Así todo lo arreglas enseguida. El señor que tiene la querida en el ático se quitó el abrigo y lo dejó sobre el sofá del hall. El hall es muy pequeñito. No tiene más mueble que un sofá de dos y enfrente una repisa de madera debajo de un espejo de marco dorado. ¿Qué hay, Pirula? La señorita Pirula había salido a la puerta en cuanto oyó la llave. Nada, Javier Chu. Para mí, todo lo que hay eres tú. La señorita Pirula es una chica joven y con aire de ser muy fina y muy educadita que aún no hace mucho más de un año decía «¡Tenén y leñe y cocreta!» De una habitación de dentro, suavemente iluminada por una luz baja, llegaba discreto el sonar de la radio. Un suave, un lánguido, un confortable fox lento, escrito sin duda para ser oído y bailado en la intimidad. «¡Señorita, ¿usted baila?» «Mucho, gracias, caballero. Estoy algo cansada. He estado bailando toda la noche». La pareja se puso a reír a carcajadas. No unas carcajadas como las de la Uruguaya y el señor Flores, claro es. Y después se besó. «Pirula, eres una chiquilla. ¿Y tú un colegial, Javier?» Hasta el cuartito del fondo la pareja fue abrazada de detalle como si estuvieran paseando por una avenida de acacias en flor. «¿Un cigarrillo?» El rito es el mismo todas las noches. Las palabras que se dicen poco más o menos también. La señorita Pirula tiene un instinto conservador muy perspicaz, probablemente hará carrera. Desde luego por ahora no puede quejarse. Javier la tiene como una reina. La quiere, la respeta. Victorita no pedía tanto. Victorita no pedía más que comer y seguir queriendo a su novio. Si él llegaba a curarse alguna vez, Victorita no sentía deseos ningunos de golfear. Pero a la fuerza ahorcan. La muchacha no había golfeado jamás. Nunca se había acostado con nadie más que con su novio. Victorita tenía fuerza de voluntad y aunque era cachonda, procuraba resistirse. Con Paco siempre se había portado bien y no lo engañó ni una sola vez. A mí me gustáis todos los hombres, le dijo un día, antes de que él se pusiera malo. Por eso no me acuesto más que contigo. Si empezase, iba a ser el cuento de nunca acabar. La chica estaba colorada y muerta de risa al hacer su confesión, pero al novio no le gustó nada la broma. Si te soy igual yo que otro, haz lo que quieras. Puedes hacer lo que te dé la gana. Una vez, ya durante la enfermedad del novio, la fue siguiendo por la calle un señor muy bien vestido. Oiga usted, señorita, ¿a dónde va usted tan deprisa? A la muchacha le gustaron los modales del señor. Era un señor fino, con aire elegante, que sabía presentarse. Déjeme, que voy a trabajar. Pero, mujer, ¿por qué voy a dejarla? Que vaya usted a trabajar me parece muy bien. Es señal de que aunque joven y guapa es usted decente. Pero, ¿qué mal puede haber en que crucemos unas palabras? Mientras no sea más que eso, ¿y qué más puede ser? La muchacha sintió que las palabras se le escapaban. Podría ser lo que yo quisiese. El señor bien vestido no se inmutó. Hombre, claro. Comprenda usted, señorita, que uno tampoco es manco y que hace lo que sabe. ¿Y lo que le dejan? Bueno, claro, ¿y lo que le dejan? El señor acompañó a Victorita durante un rato. Poco antes de llegar a la calle de la madera, Victorita lo despidió. Adiós, déjeme ya. Puede vernos cualquiera de la imprenta. El señor funcionó un poquito las cejas. ¿Tabaja usted en una imprenta de por aquí? Sí, ahí en la calle de la madera. Por eso le decía que me dejase usted. Otro día nos veremos. Espérate un momento. El señor cogiendo la mano de la chica sonrió. ¿Tú quieres? Victorita sonrió también. ¿Y usted? El señor la miró fijo a los ojos. ¿A qué hora sales esta tarde? Victorita bajó la mirada. A las siete. Pero no venga a buscarme, tengo novio. ¿Y viene a recogerte? La voz de Victorita se puso un poco triste. No, no viene a recogerme. Adiós. ¿Hasta luego? Bueno, como usted quiera. Hasta luego. A las siete, cuando Victorita salió de trabajar en la tipografía del porvenir, se encontró con el señor que la estaba esperando en la esquina de la calle del Escorial. Es solo un momento, señorita. Ya me hago cargo de que tiene que verse con su novio. A Victorita le extrañó que volviera a tratar la de usted. Yo no quisiera ser una sombra en las relaciones entre usted y su novio. Comprenda usted que no puedo tener ningún interés. La pareja fue bajando hasta la calle de San Bernardo. El señor era muy correcto. No la cogía del brazo ni para cruzar las calles. Yo me alegro mucho de que usted pueda ser muy feliz con su novio. Si de mí dependiese, usted y su novio se casaban mañana mismo. Victorita miró de reojo al señor. El señor le hablaba sin mirarla, como si hablase consigo mismo. ¿Qué más se puede desear para una persona a la que se aprecia, sino que sea muy feliz? Victorita iba como en una nube. Era remotamente dichosa, con una dicha vaga que casi no se sentía, con una dicha que era también un poco lejana e imposible. Vamos a meternos aquí. Hace frío para andar paseando. Bueno. Victorita y el señor entraron en el café San Bernardo y se sentaron a una mesa del fondo, uno frente al otro. ¿Qué quiere usted que pidamos? Un café calentito. Cuando el camarero se acercó, el señor le dijo, a la señorita tráigale un express con leche y un tortel. A mí deme uno solo. El señor sacó una cajetilla de rubio. ¿Fuma? No. Yo no fumo casi nunca. ¿Qué es casi nunca? Bueno, pues que fumo de vez en cuando en noche buena. El señor no insistió. Encendió su cigarrillo y guardó la cajetilla. Pues sí, señorita. Si de mí dependiese, usted y su novio se casaban mañana sin falta. Victorita lo miró. ¿Y por qué quiere usted casarnos? ¿Qué saca usted con eso? No saco nada, señorita. A mí, como usted comprenderá, ni me va ni me viene con que usted se case o siga soltera. Si se lo decía es porque me figuraba que a usted le agradaría casarse con su novio. Pues sí me agradaría. ¿Por qué voy a mentirle? Hace usted bien. Hablando se entiende la gente. Para lo que yo quiero hablarle a usted, nada importa que sea casada o soltera. El señor tosió un poquito. Estamos en local público, rodeados de gente y separados por esta mesa. El señor rozó un poco con sus piernas las rodillas de Victorita. ¿Puedo hablarla a usted con entera libertad? Bueno, mientras no falte. Nunca puede haber falta, señorita, cuando se hablan las cosas claras. Lo que voy a decirle es como un negocio, que puede tomarse o dejarse. Aquí no hay compromiso ninguno. La muchacha estaba un poco perpleja. ¿Puedo hablarla? Sí. El señor cambió de postura. Pues mira usted, señorita. Vayamos al grano. Por lo menos usted me reconocerá que no quiero engañarla, que le presento las cosas tal como son. El café estaba cargado, hacía calor, y Victorita se echó un poco hacia atrás su abriguillo de algodón. El caso es que no sé cómo empezar. Usted me ha impresionado mucho, señorita. Ya me figuraba yo lo que quería decirme. Me parece que se equivoca usted. No me interrumpa. Ya hablará usted al final. Bueno, siga. Bien, usted, señorita, le decía, me ha impresionado mucho. Sus andares, su cara, sus piernas, su cintura, sus pechos. Sí, ya entiendo. Todo. La muchacha sonrió. Solo un momento. Con cierto aire de superioridad. Exactamente. Todo. Pero no sonría usted. Te estoy hablando en serio. El señor volvió a rozarle las rodillas y le cogió una mano que Victorita dejó ir, complaciente, casi con sabiduría. Le juro que le estoy hablando completamente en serio. Todo en usted me gusta. Me imagino su cuerpo, duro y tibio, de un color suave. El señor apretó la mano de Victorita. No soy rico y poco puedo ofrecerle. El señor se estachó de que Victorita no retirase la mano. Pero lo que voy a pedirle tampoco es mucho. El señor tosió otro poquito. Yo quisiera verla desnuda, nada más que verla. Victorita apretó la mano del señor. Me tengo que marchar. Se me hace tarde. Tiene usted razón. Pero contésteme antes. Yo quisiera verla desnuda. Le prometo no tocarla a usted ni un dedo. No rozarla ni un pelo de la ropa. Mañana iré a buscarla. Yo sé que usted es una mujer decente, que no es ninguna cocot. Guárdese usted esto, se lo ruego. Sea cual sea su decisión, acépteme usted esto para comprarse cualquier cosita que le sirva de recuerdo. Por debajo de la mesa la muchacha cogió un billete que le dio al señor. No le tembló el pulso a cogerlo. Victorita se levantó y salió del café. Desde una de las mesas próximas un hombre la saludó. Adiós, Victorita, orgullosa, que desde que te tratas con marqueses ya nos saludas a los pobres. Adiós, Pepe. Pepe era uno de los oficiales de la tipografía El Porvenir. Victorita lleva ya mucho rato llorando. En su cabeza los proyectos se agolpan como la gente a la salida del metro. Desde ese monja hasta hacer la carrera, todo le parece mejor que seguir aguantando a su madre. Don Roberto levanta la voz. ¡Petrita, tráeme el tabaco del bolsillo de la chaqueta! Su mujer interviene. ¡Calla, hombre! ¿Vas a despertar a los niños? No, que se van a despertar. Son igual que angelitos. En cuanto cogen el sueño no hay quien los despierte. Yo te daré lo que necesites. No llames más a Petrita. La pobre tiene que estar rendida. Déjala. Estas ni se dan cuenta. Más motivos para estar rendida tienes tú. Y más años. Don Roberto sonríe. Vamos, Filo, no presumas. Todavía no te pesa. La criada llega a la cocina con el tabaco. Tráeme el periódico. Está en el recibidor. Sí, señorito. Oye, ponme un vaso de agua en la mesa de noche. Sí, señorito. Filo vuelve a intervenir. Yo te pondré todo, hombre. Déjala que se acueste. ¿Que se acueste? Si ahora le dices permiso, se largaba para no volver hasta las dos o las tres de la mañana. Ya lo verías. Eso también es verdad. La señorita Elvira da vueltas en la cama. Está desasosegada, impaciente y una pisadilla se le viene mientras otra le llega. La alcoba de la señorita Elvira huele a ropa usada y a mujer. Las mujeres no huelen a perfume, huelen a pescado rancio. La señorita Elvira tiene jadeante y como entrecortado el respirar y su sueño violento, desapacible, su sueño de cabeza caliente y panza fría, hace crujir quejumbroso el vetusto colchón. Un gato negro y medio calvo que sonríe enigmáticamente como si fuera una persona y que tiene en los ojos un brillo que espanta, se tira desde una distancia tremenda sobre la señorita Elvira. La mujer se defiende a patadas, a golpes. El gato cae contra los muebles y rebota como una pelota de goma para lanzarse de nuevo encima de la cama. El gato tiene el vientre abierto y rojo como una granada y del agujero del trasero le sale como una flor venenosa y maloriente de mil colores, una flor que parece un plumero de fuegos artificiales. La señorita Elvira se tapa la cabeza con la sábana. Dentro de la cama, multitud de enanos se mueven enloquecidos con los ojos en blanco. El gato se cuela como un fantasma, coge del vientre a la señorita Elvira, le lame la barriga y se ría a grandes carcajadas, unas carcajadas que sobrecogen el ánimo. La señorita Elvira está espantada y lo tira fuera de la habitación. Tiene que hacer grandes esfuerzos, el gato pesa mucho, parece de hierro. La señorita Elvira procura no aplastar a los enanos. Un enano le grita, ¡Santa María! ¡Santa María! El gato pasa por debajo de la puerta estirando todo el cuerpo como una hoja de bacalao. Mira siniestramente como un verdugo. Se sube a la mesa de noche y fija sus ojos sobre la señorita Elvira con un gesto sanguinario. La señorita Elvira no se atreve ni a respirar. El gato baja a la almohada y le lave la boca y los párpados con suavidad como un baboso. Tiene la lengua tibia como las ingles y suave igual que el terciopelo. Le suelta con los dientes las cintas del camisón. El gato muestra su diente abierto que late acompasadamente como una vena. La flor que le sale por detrás está cada vez más lozana, más hermosa. El gato tiene una piel suavísima. Una luz cegadora empieza a inundar la alcoba. El gato crece hasta hacerse como un tigre delgado. Los enanos siguen moviéndose desesperadamente. A la señorita Elvira le timbla todo el cuerpo con violencia. Respira con fuerza mientras siente la lengua del gato lamiéndole los labios. El gato sigue estirándose cada vez más. La señorita Elvira se va quedando sin respiración, con la boca seca. Sus muslos se entreabren. Un instante cauterosos, descarados después. La señorita Elvira se despierta de súbito y enciende la luz. Tiene el camisón empapado en sudor. Siente frío. Se levanta y se echa el abrigo sobre los pies. Los oídos le zuman un poco y los pezones, como en los buenos tiempos, se le muestran rebeldes. Casi altivos. Se duerme con la luz encendida la señorita Elvira. Pues sí, ¿qué pasa? Le di tres duros a cuenta. Mañana es el cumpleaños de su señora. El señor Ramón no consigue ponérselo bastante enérgico. Por más esfuerzos que hace, no consigue ponérselo bastante enérgico. ¿Que qué pasa? Tú bien lo sabes. ¿No te andas con ojo? Ay, a tú. Yo siempre te lo tengo dicho. Así nos salimos de pobres. Mira tú que andar ahorrando para esto. Pero mujer, si se los descuento después. ¿A mí qué más me da? Si se los hubiera regalado. Sí, sí, se los descuentas. Menos cuando te olvidas. Nunca me he olvidado. ¿No? ¿Y aquellas siete pesetas de la señora Josefa, dónde están aquellas siete pesetas? Mujer, necesitaba una medicina. Aún así ya ves cómo ha quedado. ¿Y a nosotros? ¿Qué se nos da que los demás anden malos? ¿Me quieres decir? El señor Ramón apagó la colilla con el pie. Mea, Paulina. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Pues que en mis cuartos mando yo. ¿Te das cuenta? Yo bien sé lo que me hago y tengamos la fiesta en paz. La señora Paulina rezongó en voz baja sus últimas razones. Víctorita no consigue dormirse. Le asalta el recuerdo de su madre que es una bestia. Cuando dejas a ese tísico, niña, nunca lo dejaré. Los tísicos dan más gusto que los borrachos. Víctorita nunca se hubiera atrevido a decirle a su madre nada semejante. Solo, si el novio se pudiera curar, si el novio se pudiera curar, Víctorita hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa, todo lo que le hubieran pedido. A vueltas en la cama, Víctorita sigue llorando. Lo de su novio se arreglaba con unos duros. Ya es sabido. Los tísicos pobres pringan. Los tísicos ricos, si no se curan del todo, por lo menos se ven bandeando, se van defendiendo. El dinero no es fácil de encontrar. Víctorita lo sabe muy bien. Hace falta suerte. Todo lo demás lo puede poner uno, pero la suerte no. La suerte viene si le da la gana. Y lo cierto es que no le da la gana casi nunca. Las 30.000 presentas que le había ofrecido aquel señor se perdieron porque el novio de Víctorita estaba lleno de escúpulos. No, no, a ese precio no quiero nada, ni 30.000 presentas ni 30.000 duros. Y a nosotros qué más nos da, le decía la muchacha. No deja rastro y no se entera nadie. ¿Tú te atreverías? Por ti sí, lo sabes de sobra. El señor de las 30.000 presentas era un usurrero de quien le habían hablado a Víctorita. 3.000 presentas te las presta fácil. Las vas a estar pagando toda la vida, pero te las presta fácil. Víctorita fue a verlo. Con 3.000 presentas se hubieran podido casar. El novio aún no estaba malo. Cogía sus catarros, tosía, se cansaba, pero aún no estaba malo. Aún no había tenido que meterse en la cama. ¿De modo, hija, que quieres 3.000 pesetas? Sí, señor. ¿Y para qué las quieres? Pues ya ve usted. ¿Para casarme? Ah, con qué enamorada, eh. Pues sí. ¿Y quieres mucho a tu novio? Sí, señor. ¿Mucho, mucho? Sí, señor, mucho. ¿Más que a nadie? Sí, señor, más que a nadie. El usurrero dio dos vueltas a su gorrito de terciopero verde. Tenía la cabeza picuda, como una pera, y el pelo descolorido, lacio, pringoso. ¿Y tú, hija, estás virgo? Victorita se puso de mala uva. ¿Y a usted qué leche le importa? Nada, hijita, nada. Ya ves, curiosidad. Caray, con las formas. Oye, ¿sabes que eres bastante mal educada? Hombre, usted dirá. El usurrero sonrió. No, hija, no hay que ponerse así. Después de todo, si tienes o no tienes el virgo en su sitio, eso es cosa tuya y de tu novio. Eso pienso yo. Pues por eso. Al usurrero le brillaban los ojitos como a una lechuza. Oye, ¿qué? Y si yo te diera, en vez de tres mil pesetas, treinta mil, ¿tú qué harías? Victorita se puso sufocada. Lo que usted me mandase. ¿Todo lo que yo te mandase? Sí, señor. Todo. ¿Todo? Todo, sí, señor. ¿Y tu novio qué me haría? No sé. Si quieres se lo pregunto. Al usurrero le brotaron en las pálidas mejillas unas rosetitas de arrebol. ¿Y tú, rica, sabes lo que yo quiero? No, señor. Usted dirá. El usurrero tenía un ligero temblorcillo en la voz. Oye, sácate las tetitas. La muchacha se sacó las tetitas por el escote. ¿Tú sabes lo que son treinta mil pesetas? Sí, señor. ¿Las has visto alguna vez juntas? No, señor, nunca. Pues yo te las voy a enseñar. Es cuestión de que tú quieras. Tú y tu novio. Un aire abyecto voló torpemente por la habitación, rebotando de mueble en mueble, como una mariposa moribunda. ¿Hace? Victorita sintió que un chorro de desvergüenza le subía a la cara. Por mí, sí. Por seis mil duros soy capaz de pasarme toda la vida obedeciéndole a usted. Y mis vidas, mis más vidas que tuviera. ¿Y tu novio? Ya se lo preguntaré. A ver si quiere. El portal de Doña María se abre y de él sale una muchachita, casi una niña, que cruza la calle. Oye, oye, si parece que ha salido de esta casa. El guardia Julio García se aparta del sereno Goversindo Vega. Suerte, es lo que hace falta. El sereno, al quedarse solo, se pone a pensar en el guardia. Después, se acuerda de la señorita Pirula. Después, del chuzazo que le herreó en los riñones el verano pasado a un lila que andaba propasándose. Al sereno le da la risa. ¡Cómo galopaba el condenado! Doña María bajó a la persiana. ¡Ay, qué tiempos! ¿Cómo está todo el mundo? Después se cayó unos instantes. ¿Qué hora es ya? Son ya cerca de las doce. Anda, vámonos a dormir. Será lo mejor. ¿Nos vamos a acostar? Sí, será lo mejor. Fino recorre las camas de los hijos dándole la bendición. Es, como diríamos, es una precaución que no deja de tomarse todas las noches. Don Roberto lava su dentadura postiza y la guarda en un vaso de agua que cubre con un papel de retete al que da unas vueltecitas rizadas por el borde, como las de los cartuchos de almendras. Después se fuma el último pitillo. A don Roberto le gusta fumarse todas las noches un pitillo ya en la cama y sin los dientes puestos. No me quemes las sábanas. No, mujer. No me quemes las sábanas.